Vamos con la información de último momento que tiene que ver con la decisión del gobierno de que Pluna dejará de volar por tiempo indeterminado. Una reunión del gobierno, del Frente Amplio también, y ahora transcurren encuentros con los líderes de la oposición. Y Telemundo está en el lugar de los encuentros. Mariano López en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Mariano, buenas noches para ti. Adelante, por favor. ¿Cómo estás, Aldo? Buenas noches para todos. Así es, estamos en la puerta del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, acá en la Ciudad Vieja, donde se va a realizar una reunión urgente por el tema Pluna. Como vos decías, el gobierno acaba de decidir que la aerolínea de bandera uruguaya dejará de volar por tiempo indeterminado. El presidente de la República, José Mujica, dijo en las últimas horas al semanario Búsqueda que no quiere perder más plata por Pluna. Por lo tanto, se tomó esta decisión y también están circulando otras versiones en las últimas horas, como que Pluna podría presentarse a un concurso de acreedores y también como que la aerolínea podría poner a la venta el 100% de su paquete accionario tras el alejamiento de Lidgate. A esta hora, en este lugar, están el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, que llegó junto al Ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo. Hará cinco minutos, llegaron acá y están reunidos ya con los senadores colorados Pedro Bordaberri y José Amorimbache, que fueron los primeros en arribar. Todavía no vino la delegación del Partido Nacional, pero se presume que por acá estarán en minutos los senadores Jorge Larrañaga y Luis Alberto Heber. Además, se aguarda la llegada del vicepresidente Danilo Astori, que estuvo en el lugar donde se decidió eso, lo de dejar de volar por tiempo indeterminado, y Astori vendría para acá en estos momentos. Muy bien, Mariano, y esto ocurre en un contexto no menor, etapa del año de temporada alta, por las vacaciones de invierto. Estaremos muy atentos a lo que tú nos informas desde allí, Mariano. Gracias.